Música Hola amigos, como están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con María del Pilar Hoy vamos a hacer un delicioso, delicioso plato Se llama estofado de costillas de res Al estilo chino, oriental Es muy rico, se puede comer con lo que ustedes quieran Vamos a empezar con los ingredientes ahora mismo Para que ustedes puedan avanzar a copiarse la receta Bueno amigos, aquí tenemos la carne de costilla Sin hueso, porque también la venden con hueso Aquí vamos a necesitar 3 cebollitas de chinas Aquí tengo la melaza, son como 2 cucharadas de melaza Y también tengo media taza de soy sauce Tengo esto que se le llama en inglés Five spices powder Pero 5 especies Lo pueden encontrar en las tiendas orientales Es una cucharadita nada más También tengo ají, este pepper flay, este suelto También tengo media taza de cherry Si no encuentran el cherry o no lo tienen Pues también pueden ponerle esto vino rojo También tengo esto, oster sauce Tengo como 2 cucharadas Y esto, tengo maicena que voy a utilizarlo al final Y tengo este sombrecito de gelatina sin sabor Que le voy a echar al agua La gelatina de sabor dicen pues que le da elasticidad a la carne Y la deja un poquito esto mojadita, no muy seca Tenemos ajos, 3 cabecitas de ajos enteros Y 3 pedazos de ginger root, kion En Perú lo conocen como, aquí lo conocen como ginger root En Perú lo conocen como kion Jengibre Jengibre también Entonces aquí esta es la carne que yo voy a usar hoy No sé si la pueden apreciar Es esta carne de costilla, no tiene hueso Y algunas veces la venden con hueso Entonces solamente la hemos cortado en pedazos grandes Yo estoy haciendo un poquito más de la receta que se requiere Porque yo sé que van a venir mi familia más tarde Y les gusta esto y voy a tener quizás que doblar un poquito la receta Pero si ustedes cocinan para menos personas Pues usen estas medidas Aquí yo tengo como Este bol es de 4 tazas Tengo como 4 tazas y media, ok Pero como les digo Depende de ustedes como lo Si quieren agregarle más veces o no Aquí tengo esta olla con agua Le he puesto 5 tazas de agua Esta olla es una olla fuerte, resistente al calor Tengo el horno precalentado a 300 Y entonces esto Le voy a echar este sobrecito de gelatina Sin sabor Al agua Y entonces voy a empezar a echarle todos los ingredientes Que es la melaza La melaza La melaza por supuesto es dulce La pueden encontrar en cualquier tienda Entonces también tengo Le voy a echar los ajos Y el jengibre Le voy a echar la taza de soy sauce Si le quieren echarle un poquito más Le pueden echarle un poquito más Todo depende de como a ustedes les guste El cherry Si le quieren echarle un poquito más Le pueden echar Yo estoy usando media taza nada más Le voy a echar estas especies De 5 especies Le voy a echar el otro oyster sauce Entonces Le voy a echarle la cebolla china Y le voy a echar la carne Vamos a mojarlo por bien Esto va a ir al horno Tapadito Por 2 horas y media Ok Vamos a mover bien todo Hoy me olvidé El ají Como les digo El ají es de su preferencia Si no le quieren echar ají O le quieren echar jalapeño Le pueden echar jalapeño también Esto rinde pues para cuánto Para 5 personas quizás O 4 personas Depende de como come su familia Yo sé que mi esposo come bastante Entonces pues ya Esto como les digo Lo voy a llevar al horno Lo voy a tapar bien 2 horas y media Bueno aquí ya tapé esta olla La voy a poner Como les dije al horno 300 por 2 horas Y media Ok Ok amigos Acabo de sacar esta olla Que ha estado en el horno Por 3 horas Lo puse 3 horas Esta caliente Tengo que usar esto Porque le había puesto 5 tazas de agua Pero ustedes le pueden poner 4 tazas de agua Nada más Oh me olvidé de decirle Que antes de ponerlo al horno Tienen que Forrarlo con papel de aluminio Ok Entonces Lo que tengo que hacer ahora es Voy a sacar la carne La carne La carne para Poder esto Poner este Este jugo Esta salsa En este Bol Para reducir Para sacar la grasa Simplemente sacando la carne La carne está Está bien blandita ahora Ya está cocinada Si Yo le había puesto 5 tazas de agua Pero es ok No hay ningún problema Ahora Tenemos que reducir Esta salsa Y Primero la reducimos Y después Le echo La harina La maicena Ok Acá hay otra pedaza de carne Huele riquísimo Si Yo creo que ya no me queda Ah Me queda uno más Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner esta 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 salsita Está aquí En este Para Reducir La La grasa Si Eso es todo lo que necesito El resto no lo necesito Voy a limpiar aquí Un poquito Entonces vamos a esperar Que se reduzca un poquito La grasa Para poder esto Echarlo nuevamente Aquí en la olla Ok Ok Amigos Ahora lo que voy a hacer Es que Voy a poner el resto Aquí de la salsa Del jugo Este que botó la carne Donde estaba la carne Cocinándose Digo yo Y lo voy a llevar A mi estufa Para que se cocine A fuego mediano Por espacio De 20 minutos Quiero que se reduzca Esto Yo creo que ya está bien así Y lo voy a llevar Como le digo A fuego mediano Ok Nos vemos un ratito Ok Esta salsa Se ha reducido Como ustedes pueden ver Por 20 minutos Lo he tenido cocinando Ahora lo que voy a hacer Aquí tengo un cuartito De taza de agua Le voy a echar Como una Cucharadita De Maicena Se lo voy a Echar A la salsa Y lo voy a dejar Cocinando Por unos 5 minutos Más Ok 5 minutos Más Y le vamos a agregar La carne después Ok Esto está cocinándose Por 5 minutos Más Ahora le voy a agregar La carne Y lo vamos a dejar Por 5 minutos Más Y eso es todo Ok Bueno Después de los 5 minutos Que se cocinó La carne Así como Queda este delicioso Plato Lo voy a servir En este Como le digo Esto se puede comer Con Arroz blanco Con brócoli Con lo que ustedes quieran Con arroz blanco Es preferible Que le queda delicioso Entonces Déjenme limpiar Aquí un poquito Siempre estoy A decir Un mes En cocina Pero Así es que Uno aprende Ya Está bien Y entonces Para la decoración Aquí yo tengo Un poquito De Cebolla china Y lo vamos a echar Aquí Y bueno Pues esto Voy a probar Yo un poquito Por lo menos Un pedacito Aquí Déjenme mover Esta olla Voy a ponerla En el otro lado Usa mis guantes Porque está caliente Entonces La carne Está riquísima Se puede ver Como se ha cocinado Delicioso Solamente Solamente le eché Con otro plato Y con otro plato Delicioso Chao Que tengan un buen día Chao Un pedacito 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 Gracias.